Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, vengo a la tribuna de nuestra Nación para respaldar el dictamen de la cuenta pública del año 2020. En primer lugar, reconozco el esfuerzo de todos los integrantes de la Comisión de Presupuesto y de manera especial de nuestro compañero diputado, Erasmo González Robledo, por una condición importante, un gran trabajo, pero sobre todo que representa una comisión de las más importantes en la Cámara de Diputados. Hoy vengo a pronunciarme a favor del dictamen de la cuenta pública y voy a mencionar seis puntos importantes, lo que dijo la Autoría Superior de la Federación. Uno, la integración, la presentación, la fiscalización de la cuenta pública 2020 se realizó en cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales aplicables, es decir, en un marco de respeto a la legalidad. Dos, se transparenta la realización de los recursos y las adecuaciones tras el impacto de la pandemia, de los ingresos petroleros, tributarios y en el conjunto de las finanzas públicas. Tres, los ingresos del sector público fueron de 5 billones 399 mil millones de pesos, 3.3 menos del aprobado por la Ley de Ingresos. Aún así, se pudo atender la emergencia de la pandemia, dándoles al sector salud más de 28 mil millones de pesos. Cuatro, se establece que el gasto total ejercido por el sector público presupuestario fue inferior al 1.6 por ciento del estimado. Cinco, se destaca que el monto del endeudamiento ejercido por el ejecutivo fue menor al autorizado. Se ejercieron 609 mil millones de pesos de los 638 mil millones autorizados, menos 30 mil millones de pesos. Y seis, se concluye que en el año 2020, las observaciones y solicitudes de aclaración por la Autoría Superior de la Federación, pendientes por su orientación, representa 60 mil millones de pesos. Es decir, solo subrayo, menos del 1 por ciento del gasto neto total. Nosotros no somos incurridores, ni tampoco no somos como ustedes, como en el caso de García Luna y Cabeza de Vaca. Hoy tenemos a un gobierno honesto, que enfrentó con mucha responsabilidad la mayor crisis económica desde el año de 1929, pero con un gran presidente salimos avante. En Morena, no somos como ustedes, somos respetuosos de la ley. Y así en el caso de Segalmex, vamos a ser vigilantes para la solventación, pero tampoco vamos a solapar la impunidad. Quien haya cometido alguna irresponsabilidad, pagará por las consecuencias. Nos pronunciamos a favor del dictamen, porque la fiscalización practicada por la Autoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública del año 2020 se realizó de manera profesional, rigurosa, objetiva, cumpliendo con los criterios normativos y metodológicos para la selección de análisis y la presentación. Estamos a favor del dictamen, porque hoy se cumplieron las metas de inversión. Hoy podemos decir, lo que bien se hace, nos permite vivir con normalidad en el presente. Compañeras, diputadas y diputados, en el año 2020 tuvimos al mejor gobierno para enfrentar el peor momento de la crisis de la pandemia, pero salimos avante por un gran presidente, Andrés Manuel López Obrador. En el 2018, los ciudadanos exigieron un cambio profundo y democrático. El dictamen de la cuenta pública demuestra que no se equivocaron a darnos su confianza. Hoy votaremos por la transparencia, por la austeridad, con eficiencia, con honestidad y provisando los que menos tienen. Seguiremos trabajando para que México sea un país más próspero, más incluyente, más igualitario y más justo. Por eso votaremos a favor del dictamen. Es cuanto, diputada presidente.